En Artigas, este fin de semana, hay tres cajeros en Artigas. Había un desfile, no había manera de acceder a los cajeros. Entonces, a eso no es casualidad la escasez de cajeros. El cajero es lo que hace accesible el sistema financiero a toda la gente en el territorio y en todos los barrios. Y eso da seguridad a la gente, porque la gente ya no tiene que tener la plata en el bolsillo ni en la casa. Andar con tarjeta desestimula mucho el delito. Entonces, yo creo que esto es a favor de los pobres, todo lo que sea la tecnificación del sistema financiero. ¿Quiénes están, me parece a mí, detrás de esta confrontación? Y son los que manejan dinero por fuera del sistema para no pagar impuestos. Que son muchos, digo. Está, por supuesto, la gran cantidad de dinero que hay en el narcotráfico, digamos, en todos los negocios ilegales. Está el dinero de los negocios ilegales que traen contrabando, que traen ropa de Argentina o de Brasil y que tampoco eso está blanqueado frente a la DGI. Y está el dinero de mucha gente, por ejemplo, profesionales, que no facturan, digamos. ¿Ustedes van a un dentista y le dan una factura, un recibo? ¿Algún psiquiatra da factura, recibo? Entonces, el pequeño, los abogados, yo no quiero hablar acá porque debe haber mucho, pero tampoco dan factura ni recibo. Hay alguna parte de los profesionales que están agarrados en el sistema de la DGI y aportan. Es muy difícil salirse para un arquitecto, capaz que para un ingeniero, un agremensor, pero hay otros profesionales, médicos, etcétera, que están fuera. A esa gente, la bancarización, les molesta profundamente porque van a quedar claros cuáles son la totalidad de sus ingresos, por el lado del gasto y por el lado del ingreso, y van a tener que pagar impuestos como Juan Pueblo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto de que esto es a favor de los grandes bancos. Los blancos se van a beneficiar, pero en este país que el 80% del sistema bancario, sería el Banco República, quien se va a beneficiar sería el Banco República. No deberíamos preocuparnos tanto. El G20 sacó este sistema básicamente porque se ha comprobado que la mejor manera de perseguir la gran delincuencia es a través de los grandes movimientos de capitales que hacen las ventas de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Y tiene mucho que ver también con el tráfico de personas.